La Roca Amenizada ¿Cuáles fueron sus primeros contactos con la arquitectura? Yo armando cuevas en los bosques de Villa Gesell, armando esas cosas. Recuerdo en el campo de mi vieja hacer casas del árbol, dibujar. ¿Te acuerdas del colegio que hacías perspectivas de... Claro, y lo gracioso es que nosotros somos compañeros de secundaria. Y me fui a anotar al CBC y creo que... Sí, otro día dije... ¿Qué tal de arquitectura? Yo también. Ah, buenísimo. A ver, no estamos solos. La carrera juntos. Cuanto a su estilo de trabajo, ¿qué tipo de arquitectura utilizan? No sé, la arquitectura portuguesa, española... Pero hemos hecho casas en el Tigre y son pilote palafitos, o sea... Tenemos elementos y son los elementos que usamos. ¿Y cómo es hoy trabajar juntos? Yo por ahí... A la mañana me dedico más a la obra, entonces... Él puede hacer otras cosas... Ahí sí nos vamos acomodando. Tareas divididas. Tareas divididas, pero después a la tarde es como que después el té para diseñar. Es como una cosa así. Nosotros lo vemos más como una pasión. Tratamos de transmitir esa pasión al cliente. Hasta nosotros nos sorprendemos de propuestas del cliente, que es súper interesante, ¿no? Porque ellos traen sus vivencias y sus experiencias. Y nosotros, las nuestras, acompañamos de principio a final. Cada obra le ponemos mucha energía. Estamos siempre, o sea, es muy difícil. No delegamos obra para que haga otra. O sea, sí manejamos con constructora, pero nosotros tenemos una presencia muy fuerte en la obra. En el caso de una casa unifamiliar en un barrio cerrado. Tienes restricciones de forma, de FOT, FOS, obviamente. Código tenés, pero... En los barrios, sobre todo, en tu barrio cerrado hay bastante libertad. Tiene otras cosas buenísimas que... Tienes esa contramedianera. Obviamente, en la casa te da mucha mucha idea. Claro. Ya empiezas, desde el proyecto ya... Es muy distinto a encarar un proyecto desde medianeras. Creo que también es un proceso, me parece, de todos los arquitectos que... Arrancaste con el baño de tu tía y después empiezas a hacer casas. Las casas dan una libertad de diseño muy grande. Va a ser una nueva arquitectura, un nuevo edificio. El arquitecto es un tipo que tiene que liderar un equipo de muchas personas. Y ese es el trabajo arduo del día a día. Hay que hacerlo bien. Estás con muchas personas. Cada persona tiene su conflicto. Desde el cliente, contratista general, carpintero, herrero, proveedor... Todos tienen su historia. Todos vivimos en la misma conjuntura. Y bueno, creo ahí el desafío del arquitecto, el director de obra, es liderar ese equipo para que todos lleguemos a ese fin. ¿Y el gran talón de Aquiles es el tiempo? El tiempo y, obviamente, los costos, la economía, ¿no? También hay que cuidarlo. A ver, el segmento donde nosotros estamos bastante trabajando es lo que son casas de diseño. No es un proceso industrial, sino todo lo contrario, es súper artesanal. Es lo que tratamos de explicarle al cliente. Un proceso artesanal dura mucho. Dura mucho más que algo industrial. Lo invitamos a que disfrute, a que disfrute del proceso porque estás haciéndote una casa. ¿Próximos desafíos para el estudio? Abrar las mayores tecnologías que podamos, para el desarrollo de la documentación, para que las obras sean más organizadas y más prolijas, así como un buen gerenciamiento. Sí, trabajarlo de la manera más profesional posible, como te decía, de que el estudio sea como una empresa. Proyectos en vista. Estamos con mucho desarrollo inmobiliario ahí, en pie, pero esperando que acompañe la consultura. Sí, sí, armando la tabla. Armando los... Aprendiendo el código. Sí. Sí. Así que estamos en eso. Mendoza. Adiós por ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.